Da igual quién fuiste ayer, importa si eres grande No temas a soñar, mañana será tarde ¿Cuántas veces me tocó callar? No quisieras verte siempre viejo ¿Cuántas veces solo al caminar? Como el faro que brilla a lo lejos Una simple gota en este mar, esa hoja que se lleva al viento Nunca me canse pues quise más, el dolor por dentro dijo el viejo Escribo y hago camino, las penas la rimo, vivo triste pero no me dejo Esquivo mi ansiedad, mató la soledad, busco mi libertad trazando versos Mi vida es una encrucijada, donde el rap se hace balada y su espada queda esplacada Tengo libretas repletas de anécdotas de caos y fetas Da igual quién fuiste ayer, importa si eres grande No temas a soñar, mañana será tarde Da igual quién fuiste ayer, importa si eres grande No temas a soñar, mañana será tarde Nunca me propuse abandonar, aunque el camino fuese complejo Me hice amigo de la soledad y quise el reflejo del espejo Me dijeron no mires atrás, escucha solo buenos consejos Un valor sagrado es la amistad, vete acompañado y llega lejos Ay yo no sé qué me pasa, que tengo por dentro una voz que no me deja nunca Me dice que siga, que ame, que viva, que luche por rojar la luna Yo sé que no voy a parar, que nunca voy a descansar Merezco encontrar mi fortuna Pasito a pasito sigo buscando mi sitio Da igual quién fuiste ayer, importa si eres grande No temas a soñar, mañana será tarde Da igual quién fuiste ayer, importa si eres grande No temas a soñar, mañana será tarde Da igual quién fuiste ayer, importa si eres grande No temas a soñar, mañana será tarde Da igual quién fuiste ayer, importa si eres grande No temas a soñar, mañana será tarde